La violencia contra niñas, niños y adolescentes continúa siendo una realidad y muchas de las situaciones de violencia ocurren en lugares considerados seguros, como el hogar y la escuela. Casi uno de cada cinco madres con hijos menores de 18 años creen que el castigo físico es aceptable como una forma de educar. Por ello, el especialista en psicología clínica Ludendorff Montiel explica que se debe conocer las habilidades de los niños para saber de qué forma corregir. Cada etapa lleva una dificultad para los niños y eso lo tienen que manejar los padres de familia. No es que el niño sea hiperactivo, que el niño sea molesto o sea inquieto. El niño simplemente está desarrollando sus habilidades motoras, sus habilidades mentales, sus habilidades de agarrar cosas y eso no lo maneja el padre de familia o la madre de familia. Entonces eso va generando mucho estrés en ella y termina en la violencia. La violencia la canaliza, la ira, el enojo la canaliza a través de los hijos, lamentablemente que son los que están ahí cerca de ella. Asimismo, agrega que no solo los niños de la escuela u hogar sufren maltrato, sino niños especiales. La etapa del desarrollo es importante y más cuando tenemos este tipo de dificultades donde ya ese niño no puede caminar, entonces va a estar en una silla de ruedas o probablemente va a estar queriendo cuidados más especiales de la madre de familia. Entonces la paciencia es importante, que haya amor es importante, pero si este niño nació solo porque había que nacer pues y muchas veces hasta los regalan, muchas veces los descuidan hasta que el niño se muere pues. Entonces lo importante es que busquen ayuda profesional, ya sea ayuda psicológica, cómo tratar a los niños o ayuda ahí en el centro de salud donde puedan orientarla a esta madre. Peor cuando las madres son adolescentes y ellas no pueden liar con su propio desarrollo de la adolescencia y menos pues con un niño con discapacidad. Por ello se debe implementar estrategias para lograr minimizar este abuso. Noticias 12, Kaylin Espinales.